Música Hace casi un mes la superintendencia de sociedades expidió un auto con el que ordenó de manera preventiva cesar toda actividad en las minas de la antigua industria lullera en Amagá. Debe cesar la explotación ilegal de la mina, hay 43, 45 bocaminas abiertas, más de 600 personas trabajando en esto, cuya vida corre peligro inminente. La Secretaría de Minas de Antioquia aseguró que no recibirá el título minero hasta tanto si avance en un acuerdo con los antiguos dueños de industria lullera que está en proceso de liquidación. Efectivamente un cierre técnico en las condiciones en que está el titular minero hoy no le permite adentrarlo al solo, pero sabemos que igual un tema de articulación y trabajando de la mano, una alianza público-privada, pues sí podemos hacer. De igual manera avanza la solicitud sobre el área de reserva minero especial para esta zona. Para determinar si efectivamente podemos desarrollar en esta zona minería o si por lo contrario lo que tenemos que pensar es en un proyecto de reconversión económica. La Alcaldía de Amagá viene cerrando de manera concertada algunas bocatomas de esta mina.